Y bueno, en la yuantía de hoy vamos a avanzar lo que es sistema cerrado con variación de volumen. Dijimos que el sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero este puede intercambiar lo que es calor y trabajo. Y la característica principal de un sistema cerrado era que la masa era constante. Existen dos tipos, sistema cerrado, límite fijo y límite móvil. En la yuantía número dos avanzamos lo que era el límite fijo, lo que era un tanquecito o algo así. En la yuantía hoy vamos a entrar a profundidad en lo que es sistema cerrado límite móvil, lo que es cilindro pistón. Ahora, en el sistema cerrado límite móvil, ¿cuáles son las características que tienen? Las características son las siguientes. Generalmente consta de dos o más estados termodinámicos. Siempre que sea un cilindro émbolo o un cilindro pistón, por lo mínimo siempre tiene dos, pero hay ejercicios que tienen tres estados, cuatro estados termodinámicos. Es de pena lo que vayan ustedes leyendo, interpretando, es lo que se sacan los datos. Otra característica es que esto ocurre muy lentamente. Es un proceso ideal, un proceso cuasi equilibrio. Se puede calentar o se puede enfriar muy lentamente. Esa es otra característica. Y la última es que en el sistema cerrado límite móvil, acá sí existe trabajo. Existe el trabajo por expansión o el trabajo por compresión. Y bueno, en el sistema cerrado límite móvil, yo lo separo por dos partes. Lo que es sin topes y lo que es con topes. ¿Cómo sé que es sin topes o cómo sé que es con topes? Claramente este es mi cilindro pistón o el cilindro émbolo. Cuando tiene topes, tiene acá abajito un cuadrado tipo negro en ambos costados o también puede tenerlo en la parte de arriba. Eso es con topes. Pero eso va a ser para la próxima yuantía. En esa yuantía, siempre que sea sin topes, la presión externa siempre va a ser igual a la presión interna del sistema termodinámico. Es decir, la presión externa va a ser igual a la presión de la atmósfera más la presión del pistón. En caso que no me dé la presión interna. Pero en todos los modelos de linja roja siempre te da la presión interna. Así que no tengamos tanto problema en eso. Y veamos un ejemplo en este caso acá. Tengo acá un estado inicial y es un cilindro émbolo. Si yo comienzo a calentar este cilindro émbolo, suponiendo que acá tiene una presión de 2 kilogramos fuerza, presión externa y presión interna de 2 kilogramos fuerza. Al calentarlo yo, este cilindro émbolo, ¿qué es lo que va a llegar a ocasionarlo? Como dije, este proceso es un proceso ideal cuasi equilibrio. Porque esto ocurre muy lentamente. Al calentarlo, este émbolo de acá, poco en poco se va a comenzar a desplazar muy lentamente hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a tener en un estado final? Voy a tener lo que es la variación de volumen. Lo que estaba acá abajo, este émbolo, al calentarlo, subió a la parte de arriba. Y bueno, como es un sistema cerrado, la masa siempre permanece constante. Porque la masa no sale, tampoco la masa entra. Y en este caso, siempre que sea el cilindro émbolo y siempre que el émbolo se desplace, siempre trabaja a presión constante. Entonces, del estado 1 al estado 2 es a presión constante. Diferencia de la ayudantía número 2. El estado 1 al estado 2 siempre trabajaba al volumen constante, ¿no? Para esa ayudantía se trabaja siempre a presión constante. ¿Por qué? Porque es un cilindro émbolo. Y porque trabaja en un proceso ideal o cuasi equilibrado. Entonces, con este pequeño ejemplo acá, quiero que sepan que no siempre se puede expandir. También se puede llegar a comprimir. ¿Qué pasa si yo tengo acá un estado inicial y lo hago enfriar? Este émbolo de acá, en vez de subir, va a comenzar a bajar. Ahora, eso también sería un trabajo por compresión. No siempre se expande. Se expande cuando se calienta y se comprime cuando se enfría, ¿no? Y bueno, acá vemos la primera ley, ¿no? Esto lo vimos en la ayudantía pasada, ¿no? La primera ley de la termodinámica era calor total menos trabajo total igual a la variación de energía interna total, ¿no? Esas son propiedades extensivas. En propiedades intensivas, calor específico menos trabajo específico, es igual a la variación de energía interna específica, ¿no? Y bueno, siempre que sea el calor positivo, es que recibe calor el sistema termodinámico. Y es decir, que se comienza a calentar. Y siempre que los cálculos me salen calor negativo, es que el sistema termodinámico está cediendo calor. Es decir, se está comenzando a enfriar. Calor positivo se calienta. Calor negativo se enfría. Nada más. Y bueno, en este caso, vamos a ver lo que es acá. Vamos a ver el trabajo. Es algo nuevo. El trabajo no es nada más ni nada menos que la variación de volumen que existe, ¿no? Por eso les dije acá, siempre existe trabajo en un cilindro en volumen. Como se puede ver acá. Ahora, la fórmula de trabajo es la siguiente. El trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la presión multiplicada por la variación de volumen. Es decir, volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Y siempre debo multiplicarlo por este factor de conversión. Este 10 a la cuarta sobre 427 es lo que me ayuda a convertir las unidades a kilocalorías, ¿no? Si yo no multiplico este factor, ya va a ser mal el cálculo, ¿no? Y si lo quiero yo en propiedades intensivas que no dependen de la masa, el trabajo específico es igual a la presión por la variación de volumen específico, ¿no? Claramente. Multiplicado por el factor de conversión. Las unidades de todo eso, ¿qué me va a salir? Va a salir kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Y lo mismo, el trabajo, cuando sea positivo, siempre que sea positivo, es que el sistema se está comenzando a expandir. Y siempre que el trabajo me salga negativo, es que mi sistema se está llegando a comprimir, o a, en este caso, esta pequeña foto acá, ¿no? Yo al calentarlo, ¿qué es lo que pasa? Este émbolo acá comienza a subir, como lo han visto. Lo caliento y comienza a subir muy lentamente hacia arriba. Eso es trabajo positivo, porque se está llegando a expandir. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago a enfriar este cilindro émbolo de acá? Una vez que lo haga enfriar, el cilindro émbolo de arriba va a comenzar a bajar muy lentamente. Entonces, siempre que sea trabajo positivo, es que se expanden, que suben. Siempre que sea trabajo negativo, es que se comprimen, que bajan. Y nada más, solo eso, ¿no? Es como parte teórica para que aprendan el trabajo cuando es positivo, o el trabajo cuando es negativo, ¿no? Después, este es el diarama PB y el diarama TB, ¿no? Y bueno, esa es la fórmula que se ocupa generalmente. Y con esto vamos a empezar a resolver lo que es este modelo de examen de acá, ¿no? Y el INGE les comento que repite modelo. ¿Por qué? Porque este modelo acá, que fue un modelo presencial antiguo, lo repitió el semestre 1-2020, tal cual le hago. Solamente le cambió acá. Dice 316. Y el examen que le tomó virtual en aquella ocasión, les puso acá lo que era 371. Nada más. O sea que sí, mientras ustedes tengan mayor examen resuelto, el ingeniero, existe la posibilidad que les repita algún modelo. Es por eso que siempre es bueno tener una cantidad enorme de modelos de examen resuelto para poder asegurar la materia, ¿no? Entonces, empecemos acá a resolver eso. ¿Qué es lo primero que hago para resolver cualquier ejercicio? Yo debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar cada estado termodinámico que tienen. Así que empecemos acá. ¿Qué me hice? Me hice un dispositivo cilindro-émbolo. Claramente acá en este examen ya me daba dibujado, ¿no? Este cilindro-émbolo. El examen del semestre pasado solamente les daba pura letra. Y ustedes debían haber sabido interpretar o dibujar el cilindro-émbolo, más que todo, ¿no? Pero en caso que no me daba acá el dibujito, yo al leer que decía acá cilindro-émbolo, automáticamente lo que hacía era dibujar eso, ¿no? Así que eso coloquemos de color rojo, ¿no? ¿Qué más dice aparte? Contiene 0,1 metros cúbicos de agua líquida. Acá me está dando, ¿qué cosa? Un volumen de líquido. Muy bien, perfecto. Coloquemos de color verde lechuga. ¿Y qué más me dice? Y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua. Acá me está dando lo que es el vapor de agua, el volumen del vapor, ¿no? Así que acá lo coloco de color celeste. ¿Y qué más me dice? Me dice el equilibrio a 8,44 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá, ¿qué me está dando? Acá me está dando el dato lo que es la presión del estado termodinámico o la presión inicial, se podría decir, ¿no? Entonces, esto acá lo coloco con color plomo. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Se transfiere calor, se transfiere calor. Es decir, yo a este cilindro émbolo voy a comenzar a transferir calor, ¿no? Entonces, pongamos acá que el calor sea positivo, ¿no? Se transfiere calor. ¿Y qué más me dice? Se transfiere calor a presión constante, ¿no? Al decirme a presión constante, ¿podría decirme esto o también podía haberlo obviado? Siempre que no diga eso, siempre ustedes asumen que trabaja este émbolo a presión constante, ¿no? Entonces, ¿qué más me dice acá? Hasta que la temperatura alcanza 316 grados centígrados. ¿Qué me está dando? Me está dando una temperatura, ¿pero de qué? ¿Del estado inicial o el estado final? Me está dando el estado final. Entonces, hacer acá la gráfica, ¿qué es lo que hago? Coloco acá estado número 1 o estado inicial. Y coloco los datos que tengo dentro de este enunciado de acá. ¿Qué tengo primeramente? Tengo lo que es la presión número 1. ¿De cuánto es la presión número 1? Es de 8,44. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, coloco acá. Coloco kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y bueno, ¿qué más tengo aparte? Aparte, tengo acá lo que es el volumen del líquido, ¿no? ¿De cuánto es el volumen del líquido? El volumen del líquido va a ser de 0,1 metros cúbicos. Entonces, acá tengo lo que es el volumen del líquido. Esto lo voy a copiar. Y lo coloco acá. ¿Qué más tengo aparte? Tengo el estado inicial, el volumen del vapor. Acá coloco lo que es el volumen del vapor. El vapor es igual a ¿cuánto? A 0,9 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco a la parte de acá. Este es el estado inicial. Todo este dato acá lo saqué ¿de dónde? Del enunciado, ¿no? Claramente. ¿Qué más me decía? Me decía se transfiere calor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es dibujar un estado número 2. Esto voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Ese sería el estado número 12. Y claramente que dijimos que al calentar un cilindro émbolo, ¿qué es lo que pasa? Ese trabaja a presión constante. Y al calentarlo se va a comenzar poco en poco a expandir. Entonces, un estado final, este émbolo va a llegar más o menos a estar por acá arriba. Un ejemplo, ¿no? Y acá el límite ha comenzado a subir. Entonces, el estado número 2 o el estado final, ¿qué es lo que tengo? Tengo el estado número 2, lo siguiente. Sé que trabaja como trabaja a presión constante. Y como el sistema ha cerrado, la masa permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar. Digo que la masa permanece constante. ¿Qué más se aparte? Sé que el cilindro émbolo trabaja a presión constante. Y acá me dice a presión constante. Entonces, coloco acá que la presión va a ser constante. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo acá que hasta una temperatura de 316 grados centígrados. Entonces, sé que la temperatura número 2 o la temperatura final de cuánto va a ser, va a ser de 316 grados centígrados. Y con esto, ya llegué a interpretar el problema. A partir de ahora, solamente es manejo de tabla, reemplazar en fórmula, fórmula, fórmula. Lo más complicado en todo examen es que ustedes puedan interpretar. Una vez ustedes interpretan esa parte de acá, ya todo lo demás está servido. Solamente es manejo de tabla, nada más. Hasta acá alguna pregunta que tengan, ¿alguna duda? ¿Está todo clara esa parte? ¿Alguien se perdió? Está claro. Ya, gracias. Entonces, comencemos acá con el estado número 1. Coloco acá el estado número 1. ¿Y qué voy a colocar? ¿Qué tengo el estado número 1? Yo tengo lo que es la presión número 1 de 8,44. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y coloquemos acá que la presión número 1 va a ser de 8,44. ¿Qué más se aparte? Aparte, tengo el volumen total del líquido y el volumen total del vapor. Entonces, coloco acá el volumen del líquido va a ser igual y abajo el volumen del vapor. Acá está la gran pregunta. Si es que me da de dato el volumen del líquido y aparte me da de dato el volumen del vapor, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? Mezcla. Exactamente, mezcla. O sea, acá no hay lógica, ¿no? Si te da la masa o el volumen del líquido del vapor, automáticamente dicen me encuentro en mezcla. No le busquen tanta lógica a esto, ¿no? Entonces, como sé que me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ingresar, ¿con qué? Con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar la temperatura número 1. Pero veamos qué me pide esto antes. Me pide, inciso A, calcule el título inicial o la calidad, ¿no? Muy bien, tenemos que calcular la calidad inicial o el título. Inciso B, ¿qué me pide? Determine la masa total del agua. Muy bien, me pide que termine la masa del agua, ¿no? Inciso C, me pide, calcule el volumen final. Me está pidiendo calcular cuánto vale este volumen final de acá, del estado número 2. Inciso D, me pide hacer un diagrama FB y un diagrama TB, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Claramente comienzo con lo básico, ¿no? Saco de tabla todos los datos que pueda sacar, ¿no? Así que coloco eso por acá y comenzamos a sacar. ¿Qué voy a sacar primero? La temperatura, ¿no? Entonces digo lo siguiente en la parte de acá. La temperatura número 1 va a ser igual, siempre que estoy en mezcla, ¿qué es igual a temperatura? Es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Eso lo vimos en la identidad número 1. Entonces, ¿qué más saco aparte? Voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Coloco acá volumen específico del líquido, perfecto. Y acá el volumen específico del vapor, ¿no? Y bueno, yo sé que acá no pide, en este examen acá no pide lo que es el calor ni el trabajo, pero calculemoslo para que sepan cómo se calcula el trabajo. Así que, por si acaso, saquemos acá lo que es la energía interna del líquido y del vapor, ¿no? Aunque no lo pide, pero hagámoslo para que sepan cómo se trabaja el calor y el trabajo, ¿no? Energía interna del líquido y acá energía interna del vapor, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ir a la tabla, ¿no? Voy a la tabla de saturación y voy a ir con una presión de cuánto? Voy a ir con la presión de 8,44. Entonces, acá tengo dos tablas, la tabla 241 y la tabla 242. Debo buscar dónde tengo 8,44. Si voy a ir de esta forma acá, busco 8,44. Tengo acá 8,3 y 9,47. ¿Podría interpolar? Sí, podría interpolar, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque la tabla 241 solamente tiene acá lo que es volumen específico, entalpía, entropía. Acá no tiene lo que es energía interna, así que no me sirve, ¿no? Para eso voy a la tabla 242 que se encuentra acá, que está en función a la presión, ¿no? En esta parte de la presión voy a buscar lo que es la presión de 8,44. Como pueden ver, comencemos a buscar y en la parte de acá encontré la presión de 8,44. A ver si lo hago un poco más acá. Y saquemos captura de esta parte para colocar a la diapositiva. Perfecto. Y ustedes en su tabla, con sus reglas, si quieren sacarlo exactamente, los rayos, no dependen. Ahí. Y ahora esto para acá. Bueno, está por ahí. Entonces, ¿de cuánto es la temperatura de saturación? Va a ser de 171,82. Entonces, eso coloco dentro de acá. La temperatura número 1, 171,82 grados sentido. ¿Qué más aparte tengo? Eso está acá la temperatura. A ver, colquemos de color. Saco aparte lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Como pueden ver, esto acá es el volumen específico. Acá tengo líquido y tengo vapor. Entonces, el volumen específico del líquido va a ser esto acá, que sería 0,001117. Así que coloco acá, en la diapositiva. Coloco acá 0,001117. Entonces, vayamos a sacar los datos siguientes. En la parte de acá tengo lo que es el volumen específico del vapor. ¿De cuánto va a ser? 0,233. Así que coloco acá, 0,233. Ahora saquemos energía interna del líquido y energía interna del vapor. Si yo veo acá la tabla, en esta parte de acá dice energía interna, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es sacar el líquido y del vapor, ¿no? En esta parte de acá está lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor. Coloquemos de color plom. Va a ser de 173,37. Coloco acá el líquido, ¿no? 173,37. 173,37. ¿Y de cuánto va a ser del vapor? Si veo acá en la tabla, la del vapor va a ser de 615,4. Y coloco acá 615,4. Ahora coloco lo que son las unidades, ¿no? ¿Qué unidad debo colocar? Las unidades que tienen. A ver, esto acá no. Ya. Las unidades del volumen específico va a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces, acá coloquemos más o menos metros cúbicos. Acá metros cúbicos sobre kilogramos. Y acá coloco lo mismo, ¿no? Tal cual. En cambio, la energía interna se mide en kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Coloco acá. Kilocalorías sobre kilogramos. Y la energía interna del vapor, lo mismo. Unidades kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hice fue sacar la tabla. Nada más, nada complicado, ¿no? Debo comenzar ahora a ocupar fórmula y fórmula para calcular la calidad del inciso A. Y aparte, para calcular lo que es la masa total, ¿no? ¿Cómo haríamos esto acá? Haríamos de la siguiente manera. Yo voy a ver lo que es la fórmula. ¿Qué fórmula tengo, además? Acá. Acá tengo lo principal. Lo que es la calidad, pero esta calidad, ¿en qué está? Está en función al volumen específico, ¿no? Así que no puedo ocupar esta fórmula. Entonces, ¿qué fórmula puedo ocupar acá? Puedo ocupar esta fórmula acá. Que la calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa total, ¿ya? Y yo sé que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Entonces, ocupo esta fórmula acá. A ver, esto acá lo voy a copiar. Ya. Y lo colocamos, esta formulita, en la diapositiva, que sería en la parte de acá. Una vez, si yo coloco lo que es acá la fórmula, coloquemos calidad inicial, ¿no? La calidad inicial va a ser igual a esto acá. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Será que tengo la masa del vapor y la masa del líquido? ¿O no la tengo? No tengo. La tiene. Pero, ¿será que lo puedo encontrar? Sí. Sí, se puede encontrar, ¿no? Claramente, si vemos acá la formulita, ¿qué fórmula tengo? Yo sé que la masa, aquí es igual al volumen total sobre el volumen específico, ¿no? Con esta fórmula de acá, yo sé, lo pongo acá arribita, más o menos, en tamaño 20. Sé que esta fórmula, masa es igual al volumen sobre volumen específico. Entonces, ¿qué es lo que hago acá con esta fórmula? A esta fórmula acá, yo voy a comenzar a adecuarla, ¿no? Claramente, en vez de colocar acá la masa del vapor, ¿qué voy a colocar? En vez de colocar más el vapor, voy a colocar lo que es volumen del vapor sobre volumen específico del vapor. O sea, esta fórmula acá la voy a insertar en esta fórmula acá. Entonces, colocamos acá, primeramente, volumen del vapor. Acá, copio este volumen del vapor, lo pongo en la parte de acá, sobre volumen específico. Entonces, acá coloco volumen específico del vapor, ¿no? Que lo coloco en la parte de acá. Muy bien, abajo, ¿qué me dice? Masa del líquido más la masa del vapor. ¿De cuánto es la masa del líquido? La masa del líquido es volumen del líquido sobre volumen específico del líquido. Solamente a esta fórmula la voy a cambiar. Coloco acá lo que es el líquido y en la parte de acá lo que es el volumen del líquido, ¿no? Entonces, acá me dice, aparte, más masa del vapor. La masa del vapor es igual al volumen del vapor sobre el volumen específico del vapor. De esta manera, ¿qué es lo que tengo? De esta manera, tengo lo que es esta ecuación de acá o esta fórmula. Solamente acá lo que hago es reemplazar los datos y se acabó lo que es el inciso allá. Ahora, en vez, acá lo que vamos a ver, volumen del vapor, ¿de cuánto es el volumen del vapor? Era de 0,9. Coloco acá 0,9. Volumen específico del vapor, ¿de cuánto era? Era de 0,233. Abajo, ¿qué tengo? Tengo lo que es el volumen del líquido. ¿De cuánto era el volumen del líquido? 0,1. ¿El volumen específico del líquido, de cuánto era? 0,001117. Acá, más volumen total del vapor, ¿de cuánto es acá? 0,9. Y el volumen específico del vapor, ¿de cuánto era? Era de 0,233. Coloco acá 0,233. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale eso? 0,041 me sale. Ya. 0,041. ¿Alguien puede confirmar o le salió diferente? ¿Alguien puede confirmar? ¿Sale eso? Si lo pueden verificar, por favor. Sale. Bueno, a mí me sale eso. Perfecto, muy bien. Entonces, como pueden ver, este es el inciso A. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el inciso A? ¿Hasta acá alguien se perdió? ¿Alguien, no sé, no entendió alguna parte, quiere que lo explique de vuelta? Está muy rápido, muy lento, no sé. Está bien, ese es el título, ¿no? Sí, ese es el título calidad de amor. Ahora, como les comentaba, ¿existe otra manera de sacar? Sí, la verdad, existen varias maneras. La otra manera de cómo podían sacar la calidad sería la siguiente. Ustedes encontraron lo que era acá la masa del líquido, la masa del vapor. La sumaban y tenían, pues, con eso tenían lo que era la masa total, ¿ya? Y podían sumar ustedes acá lo que era el volumen del líquido sobre el volumen del vapor, ¿ya? Y al sumar esos dos, encontraron lo que era el volumen total, ¿ya? Entonces, decían que el volumen específico es igual a volumen total sobre la masa. Una vez tenían ustedes lo que era el volumen específico, ¿qué es lo que hacían, no? Iban con la fórmula de acá arriba, ¿no? Con esta formulita podían ir y sacaban el mismo valor, ¿ya? O sea, existe una variedad de camiones que ustedes pueden ir y les tiene que salir lo mismo, ¿no? Esta es una forma como sacarlo, existe otra forma, otra forma, igual va a salir lo mismo. ¿Qué es lo que puede variar? Puede variar lo que son los decimales, en eso sí puede variar, ¿no? Pero el número entero no puede variar. Entonces, acá lo que hacemos es el inciso A. Pasemos al inciso B. ¿Cómo hago el inciso B? El inciso B pide la masa total. ¿Cómo calculo la masa total del agua que tiene el estado inicial, ya? Lo que haría acá sería lo siguiente. Voy a encontrar acá lo que es el volumen específico. ¿Cómo encuentro el volumen específico del estado número 1? El volumen específico lo voy a encontrar, ¿con qué fórmula? La voy a encontrar con esta fórmula acá. Y una vez tengo esto, lo reemplazo en la parte de acá. Lo coloco acá, tamaño 18, color rojo. Entonces, de esta fórmula, ¿qué es lo que tengo? Tengo el volumen específico del vapor, tengo el volumen específico del líquido, y aparte tengo lo que es la calidad que la encontré en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar solamente los datos y así obtengo lo que es el volumen específico del estado número 1. Entonces, reemplacemos los datos. La calidad o el título, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0,041 multiplicado por el volumen específico del vapor. ¿Esto de cuánto va a ser? Va a ser de 0,233 más 1 menos la calidad o el título. ¿De cuánto es el título o la calidad? Va a ser de 0,041. Y está multiplicado acá al volumen específico del líquido. ¿Esto de cuánto es? Esto va a ser de 0,001117. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular. ¿Cuánto le sale? 0,010 me sale. 0,010. ¿Existen más decimales? Trajemos con 4, por favor. Para que sea un poco más exacto. 62, 0,01062. Está bien ahí. 4,2 y la 3. Está bien ahí. Entonces, las unidades de otra acá, metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Alguien salió lo mismo o diferente? Eso es, Alan. 0,01062. 42. Muy bien. Entonces, tengo acá lo que es el volumen específico. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora para encontrar la masa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo encontraría la masa? Tengo acá lo que es el volumen específico, el estado inicial. Yo sé que el volumen total es igual al volumen del líquido más el volumen del vapor. Claramente, como esta formulita acá, en el tema de la masa es líquido más vapor, ¿no? Para el tema del volumen es similar, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Coloco acá que el volumen total, o el volumen total número uno, es igual al volumen del líquido más el volumen del vapor. Y ahora, esto lo hago tamaño 20, color rojo. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar los datos y así obtengo lo que es el volumen inicial, ¿le? Que tengo. Entonces, reemplacemos. ¿De cuánto era acá el volumen total del líquido? Era de 0,1 metros cúbicos, ¿no? Y acá, el volumen del vapor, ¿de cuánto era? 0,9. Si ustedes lo suman, ¿cuánto le sale el volumen total? Sería 1, ¿no? Perfecto. Entonces, acá lo que hago es colocar... Esto va a ser igual a un metro cúbico, ¿no? Un metro cúbico, lo voy a copiar. Entonces, de esta manera, encontré lo que era el volumen total, ¿ya, no? ¿Qué es lo que haría ahora? ¿O qué es lo que me queda por hacer, Deano? Lo que me queda por hacer es encontrar la masa. ¿Cómo encontraría la masa? Si tengo el volumen total y tengo acá el volumen específico. ¿Con qué formulita? Con esta. ¿Vas a llevarla? Acá arriba, ¿no? Sí. Entonces, acá lo que hago es... Esta fórmula la voy a pasar y reemplazamos los datos. En vez de colocar acá lo que es el volumen total, ¿de cuánto voy a colocar? Voy a colocar un metro cúbico, ¿no? Este volumen de acá. Y en vez de colocar acá lo que es el volumen específico que voy a colocar, voy a colocar este valor de acá. 0,01062 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, de acá, de esta fórmula, ¿qué se va a ir, Deano? De esta fórmula se va a ir lo que son los metros cúbicos. ¿Con qué? Se va a ir con los metros cúbicos. ¿Y qué me queda? Me queda la masa en kilogramos. Si ustedes, por favor, lo pueden sacar. ¿De cuánto sale eso? Es de 94,16,19 kilogramos. 94,16. Sí, 19,16,19 kilogramos. 16,19, muy bien. Y acá sería lo que es kilogramos, un poco más por acá. Entonces, esta es la masa total, la masa del inciso B. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan sobre el inciso B? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? Fácil. Sí, ¿no? Como pueden ver, así está el inciso A, el inciso B. No es nada complicado, ¿no? Pero pasemos ahora al inciso C. Pues, en este caso, acá no me pide calcular el trabajo ni el calor, ¿no? Pero calculémoslo para que sepan cómo se calcula, ¿no? Este es un paso más, que no se debe hacer, pero lo estamos haciendo para que sepan cómo calcular. Entonces, acá coloquemos lo que es la fórmula de la energía interna. Colocamos acá energía interna número 1 es igual a energía interna del vapor más la calidad multiplicado a energía interna del líquido. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar los datos nada más. Entonces, reemplazamos los datos de acá. Esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos más o menos por acá. Colocamos acá lo que es energía interna. Y la energía interna, ¿cuánto es del vapor? Va a ser de 615,4. Colocó acá 615,4 más la energía interna del líquido. ¿De cuánto era? 173,37. Voy a copiar acá. 173,37. Si usted, por favor, lo calcula, ¿cuánto le sale acá lo que es la energía interna? A mí me sale 191,49,32. 49,32. Perfecto. ¿Alguien sale diferente? ¿Sabe lo mismo? Si puede confirmar, por favor. Entonces, digamos que esto es, bueno, acá sería kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Entonces, estas unidades de acá va a ser kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, hasta acá no hay dudas, preguntas. ¿Se entendió claramente eso? Sí, se entendió. Ya, pasemos al estado número 2. Ya respondí el inciso A y el inciso B. Ahora voy a responder el inciso C. ¿Qué me pide? El volumen final. Me pide el volumen final de acá. Entonces, ¿cómo calculo eso? Hago lo que es mi estado número 2. ¿Y qué tengo el estado número 2? Primeramente, yo sé que la presión es constante. La presión de 1 va a ser igual a la presión de 2. ¿Y de cuánto es la presión de 1? Era de 8,44. Entonces, esto acá lo voy a copiar y colocamos acá la presión de 1. La presión de 2 va a ser igual a la presión de 1. ¿Qué más tengo aparte del estado número 2? Del estado número 2. Bueno, la masa. La masa es constante, perfecto. ¿Pero qué más aparte? La temperatura. Perfecto. Entonces, coloco acá que la temperatura 2 va a ser 316. ¿No? Perfecto. Temperatura 2. Va a ser igual a 316 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Debo definir el estado termodinámico. ¿Cómo lo voy a definir? Primeramente voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Para 8,44 de cuánto era la temperatura de saturación. Lo sacamos en la parte de acá. La temperatura era de 171,82. Así que este dato acá lo voy a copiar. Ya que lo tengo acá sacado. Y lo colocamos en la parte de acá. Ingresamos acá, como si quieren verlo así. Con presión. Y sacamos lo que era la temperatura de saturación. Es un momento por acá. Y lo colocamos acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es definir en qué estado me encuentro. ¿Será que me encuentro en líquido comprimido o en vapor recalentado? ¿Qué dijimos en la identidad número 1? ¿La temperatura 2 es mayor o es menor que la saturación? Es mayor. Muy bien. Es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, si es mayor, ¿en qué estado me encuentro? Líquido comprimido o vapor recalentado. Ya. Siempre que sea mayor es vapor recalentado. Eso lo vimos en la identidad número 1, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es ingresar con la presión y con la temperatura, ¿no? Coloco acá con presión y con temperatura. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que son las demás variables, ¿no? Lo que es el volumen específico y lo que es aparte la entalpía, ¿no? Entonces, coloco acá esto y coloco acá que estamos ingresando con presión y con temperatura. Entonces, acá lo que hago es sacar claramente el volumen específico y la entalpía. Entonces, acá lo que hago es el volumen específico número 2 va a ser igual a un cierto valor. Y aparte acá, ¿no? Y aparte acá coloco lo que es la entalpía. La entalpía número 2 va a ser igual a un cierto valor. Eso, ¿cómo lo saco? Lo saco mediante tabla. Ahora, como sé que me encuentro en vapor recalentado, ingreso a la tabla de vapor recalentado, ¿no? En la tabla acá, la tabla 241 y la tabla 242 son tablas de saturación, ¿no? Si voy abajo, abajo acá tengo lo que es la tabla de vapor recalentado, ¿no? Debo ingresar con dos variables, con la presión y con la temperatura, ¿no? ¿Con qué presión? Con la presión de 8,44. En la parte de acá voy a buscar la presión de 8,44. Como pueden ver, acá tengo 8,44. Así que coloquemos de color amarillo. Ahora, ¿con qué temperatura voy a ingresar? Voy a ingresar con la temperatura de 316, ¿no? Así que acá busco. Acá, esta fila es en grado centígrado. Acá tengo que buscar. Si yo lo busco en la parte de arriba, es en grados Fahrenheit, estaría mal, ¿no? Esta parte busquemos 316, que la encontré en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es interceptar, ¿no? Esta columna la voy a interceptar con la fila, ¿no? Y voy bajando, bajando, ¿hasta dónde llego? Llego a esta parte. Con esta temperatura y con esta presión, los datos que voy a tener son acá del volumen específico y de la entalpía. Entonces, estos son los datos que voy a sacar del vapor recalentado, ¿no? Claramente, esto igual lo vimos en la ayudantía número 1. Entonces, coloquémoslo un poco más grande para colocarlo en la diapositiva, ¿no? A ver, voy a ponerlo por acá. Y esto copiamos, lo colocamos dentro de la diapositiva. Ingresando con la presión de 8,44. Y voy a ingresar con la temperatura de 316. Así que coloco acá 316, ¿no? Claramente, estos son los datos que sacamos del vapor recalentado, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a colocar dentro de la diapositiva, ¿no? Un tabla de vapor recalentado, la parte de acá. Ahora, ¿de cuánto va a ser dicho valor? Ese valor, si lo quiero colocar acá, del volumen específico, ¿de cuánto va a ser? Si voy a tabla y me fijo acá, cerca, cerca, cerca. Acá tengo lo que es el volumen específico. Este es el volumen específico. Acá tengo lo que es la entalpía y abajo es la entropía. ¿De cuánto es el volumen específico? Coloco 0,322, ¿no? Entonces, coloco 0,322, ¿no? 0,322. ¿De cuánto va a ser la entalpía? La entalpía, si voy acá, ¿de cuánto va a ser? 737,7. Entonces, coloco acá 737,7. Y coloco las unidades. Las unidades del volumen específico son metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, esto de acá, lo que es metros cúbicos sobre kilogramos. Lo coloco más o menos por acá. Y ahora coloco acá lo que es la entalpía. La entalpía de las unidades va a ser kilocalorías sobre kilogramos. Kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue sacar de tabla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Saben ya cómo sacar de tabla? ¿Alguien se perdió? Hasta acá. Y esto colquemos por acá. Si estamos todo bien, comencemos a responder el inciso C. ¿Qué me pedía el inciso C? El inciso C me pedía lo que era el volumen total final o el volumen final. ¿Cómo encuentro el volumen final? Yo sé que la masa es constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. La masa total de acá es igual a la masa del estado número 2. Entonces, ¿con qué fórmula trabajaría acá? Si veo acá arriba, tengo esta fórmula en la zona de tres fórmulas. Acá está el volumen específico. Acá está la masa. Y si quiero el volumen total, acá tengo esta fórmula. Con esta formulita acá la voy a copiar. Y la ponemos en la parte de acá. Bajémoslo a 20. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es completar datos, meter la calculadora. Y así obtengo lo que es el inciso C. Coloco acá que el volumen número 2 va a ser igual a la masa sobre el volumen específico número 2. Entonces, acá colocamos volumen específico número 2. Y reemplazamos los datos. A ver acá. La masa. ¿La masa de cuánto era? La masa era de 94,1619 kilogramos. Así que esto voy a copiarlo. Lo colocamos en esta parte de acá. Ahora, ¿de cuánto es acá el volumen específico? El volumen específico era de 0,322 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. ¿De acá qué se va a ir? De acá se va a ir lo que son kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me quedan metros cúbicos, ¿no? Acá se va este kilogramos. ¿Con qué? Con este kilogramos de acá abajo. ¿Y qué me queda? Me queda el volumen total en metros cúbicos. Que sería el inciso que me falta. ¿Esto cuánto le sale, por favor? Sale de 30,3201. 30,3201, ¿no? ¿Alguien puede confirmar, por favor? Sale eso. Y esto es metros cúbicos, ¿no? Claramente este es el inciso C. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ese sería el inciso C. Coloquemos este cuadradito. Y esto me pedía este examen. Me pedía la calidad, me pedía la masa, y me pedía el volumen final. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá? ¿Se entendió esa parte? Sí. Perfecto. Como pueden ver, todo es fórmula y manejo de tabla. Si ustedes no saben manejar la tabla, les aseguro que van a reprobar la materia. ¿Por qué? Porque el segundo parcial y el final es igual con manejo de tabla. Va a ser sistema abierto, pero igual con tabla. Así que la clave que se puede decir es aprender a interpretar. Siempre que tenga acá el enunciado, debo interpretar así el estado inicial, el segundo estado. Y así, porque puede haber tres o cuatro estados termodinámicos. En la próxima clase vamos a resolver el modelo examen del semestre pasado. Entonces, acá como que ya hicimos el inciso ABC. Para que aprendamos a ocupar la fórmula del trabajo, calculemos acá lo que es el trabajo, y aparte calculemos lo que es el calor. Para que vean que esto cumple. Esto lo pongo más arriba. Aunque no me pide el examen, pero acá hagámoslo por hacer. ¿Cómo calculo acá primeramente el trabajo? ¿A qué es igual el trabajo? Entonces, acá pongamos eso. Acá coloquemos. A ver. Esto acá, calculando el trabajo. Y el trabajo es igual a nada menos que la presión sobre la variación de volumen. Entonces, lo que tengo acá, o lo que voy a hacer, es voy a ocupar esta fórmula acá. Que el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión sobre la variación de volumen multiplicado por el factor de conversión. Esta formulita la voy a copiar. Y la voy a colocar en la parte de acá. Ahora lo que hago es reemplazar los datos y así obtengo lo que es el trabajo. Ahora, siempre que yo tenga 3 o 4 estados termodinámicos, ¿qué debo hacer? Digo que el trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4. Pero en este caso, como solamente tengo 2 estados, digo que trabajo 1 a 2 nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Esto voy a volver a copiarlo y reemplacemos los datos. ¿De cuánto es acá lo que es la presión? La presión va a ser de 8,44 multiplicado por el volumen 2. ¿De cuánto es el volumen 2? El volumen 2 es igual a 30,3201 menos el volumen 1. ¿De cuánto es el volumen 1? El volumen 1 era de 1 metro cúbico. Entonces, coloquemos acá lo que es 1. Multiplicado por el factor de conversión. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular. ¿Cuánto le sale acá el trabajo? A mí me sale 5,795,35. 5,795,35. 5,795,35. 5,795,35, ¿cierto? A mí me sale eso, no sé de lo otro. Perfecto. A mí igual me salió eso. Ya. Bueno, como esto es algo ficticio, ¿por qué? Porque es algo... Bueno, en teoría está bien, ¿no? Porque acá no me pide el trabajo, ¿no? Pero, como pueden ver, de un volumen de 1 que suba a un volumen de 30, es por eso que subió acá lo que era un trabajo elevado. Bueno, bueno, está en el cálculo acá, ¿no? Y como pueden ver, acá salió positivo, ¿no? Si acá me salía a mí negativo, estaría mal. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos en la parte de acá? Yo al calentar, eso se está comenzando a expandir. Si me sale acá un negativo, ya estaría mal, seguramente hice algo mal, ¿no? Y todo lo que hice estaría mal, ¿no? Por eso está bien que salga positivo, ¿no? Ahora calculemos acá el calor, ¿no? Para que, ya que estamos con esto, ¿no? Pongamos acá, aplicando la primera ley, ¿no? En esta parte, coloquemos la primera ley, ¿no? De la termodinámica para un sistema cerrado. Y la primera ley, ¿a qué es igual? La primera ley es igual al calor total menos trabajo total, igual a la variación de energía interna total, ¿ya? En este caso acá, lo tengo acá en la primera ley, ¿no? Voy a copiar lo que es esta fórmula y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, de esta fórmula de acá, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Este trabajo acá, que está con negativo, pasa a este lado, ¿con qué? Con trabajo positivo, ¿ya? Entonces, esto si lo voy a adecuando, me queda más o menos así. Ese trabajo pasa a este lado con positivo, ¿ya? Con más trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué más tengo? Esta variación de acá de energía interna total, ¿a qué es igual? Esto es igual a la masa multiplicado, paréntesis, energía interna 2 menos energía interna número 1. Entonces, en la parte de acá, esta energía interna la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá. Paréntesis, energía interna número 2 menos energía interna número 1. Y esto cierro lo que es el paréntesis, ¿no? Solamente ahora lo que reemplazo el dato y se acabó el problema. La carrera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá no tengo lo que es energía interna número 2, ¿cierto? Solo tengo acá lo que es entalpía. ¿Y cómo encuentro la energía interna? Encuentro con la definición de la entalpía. Dijimos claramente que si tengo la entalpía, ¿cómo calculo energía interna? Con esta formulita acá, digamos. Así que ocupo esta fórmula acá y solamente voy a reemplazar los datos. Acá tengo lo que es la energía interna número 2, digamos. Entonces, esto acá. A ver. Y cogemos acá. Esto es energía interna número 2 es igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico. Ahora lo que hago es reemplazar los datos y así obtengo lo que es la energía interna número 2, ¿no? Reemplacemos los datos en la parte acá. ¿La entalpía de cuánto va a ser? La entalpía va a ser de 737,7. ¿La presión de cuánto va a ser? La presión es de 8,44. ¿El volumen específico de cuánto va a ser? 0,322. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular esto, ¿cuánto les sale? La energía interna 2. ¿Qué? 734,9823. Ya. ¿Le sale eso? Por 10 a la... Multiplicaba, no me sale. Me faltó ese último. Multiplícanla, por favor. Ya. Sale de 17,212,70. 17,212,70. Sí. Bueno, está muy elevado. Bueno, en este caso, como es algo ficticio, saquemoslo. Por algo no me pedí este examen, ¿no? Pero acá lo estamos haciendo solo para aplicar la primera ley del trabajo, ¿no? Entonces acá lo que hago es reemplazar los datos en la fórmula y así obtengo el calor. ¿La masa de cuánto es? ¿La masa de cuánto es? La masa era de 94,16, 19, ¿no? Kilogramo. Entonces, esto acá, voy a copiarlo. Y lo coloco acá. Por la energía interna 2, ¿de cuánto va a ser acá? Va a ser todo este valor de acá, que es demasiado grande, ¿no? Acá, por si acaso, es aparte sobre kilogramos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, acá lo que hago es todo este valor. Lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Menos, menos acá, energía interna número 1. ¿De cuánta energía interna número 1? Energía interna número 1 era de, a ver, 191. Por si acaso, ¿lo han calculado? ¿Sale eso? ¿Alguien puede confirmar, por favor, que sale este valor de acá? Aunque no sé. A mí me salió 674.054. 634,74, ¿no? 054.054. 054, ya. ¿Alguien más le salió esto? Porque si pueden ver... 674. Ya, 74. Perfecto. 054, ¿no? Sí. Perfecto. Como pueden ver, es algo ilógico. O sea, había muchas cosas raras. Que si tengo acá la entalpía 700, pueda subir a 17.000. Era muy elevado, digamos. Claramente no. No cuadrada. Así que esto acá estaba mal. Si ustedes cometían este error en el examen, lo podían haber fregado, digamos. 674,054. Y acá es kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, esto acá, lo que acá, más lo que es el trabajo. ¿El trabajo de cuánto va a ser? 5.795,35 kilocalorías. Ahora, ¿de acá qué se va a ir? De acá se va lo que son kilogramos con kilogramos. ¿Qué me queda? Me queda en kilocalorías, ¿no? Y recién puedo sumar. Si le meten a ustedes todo esto a su calculadora, ¿cuánto le sale, por favor? Y este es el calor total. Por si acaso, este examen no pedía calor ni trabajo. Lo estamos calculando así para saber cómo se calcula, nada más. No era necesario calcular, ¿no? Porque eso lo acababa solamente en la calidad y el volumen y la masa, ¿no? Hasta acá, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? Me sale 51,274. Ya. .19. Perfecto. Esto es kilocalorías. Y bueno, acá obtenemos lo que es el calor total, ¿no? Como les dije, esto acá, el trabajo ni el calor, no lo pedí el examen. Lo estamos haciendo así para saber cómo se calcula calor y trabajo, ¿no? Pero hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro?